Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Yo de un tiempo intentándolo, más bien tú estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba De prueba de mi boca para ver cómo te sabes Empezamos lento, después al bajar Espacito, espacito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Tú que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave suavecito